Nos encontramos con el señor Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de México. El día de hoy ha hecho una exposición bien interesante en la cumbre de los jueces que ha convocado Papa Francisco aquí en Roma. Nos cuenta un poco cómo ha sido presentado el caso de México y en particular hizo hincapié a la importancia de fomentar la denuncia. ¿Cuál sería su punto de vista sobre este tema? Exactamente ese. En primer lugar, tenemos que exhortar a la diplomacia mundial a que haga un trabajo de mayor comunicación entre todos los países al efecto de poder uniformar reglas y sobre todo poder uniformar esfuerzos. El esfuerzo que ha hecho México ha sido absolutamente inusual e inédito. Hoy podemos decir que sólo la Ciudad de México ha dictado más sentencias en materia de trata que toda América Latina sumada. lo que denota que el esfuerzo no ha sido parejo. El tema de la modernidad, de la globalización, de la universalización de las economías ha hecho que los flujos de capitales sean más constantes y facilita este tráfico de personas y de mercancía en forma ilegal. Tanto mercancía, dinero, sobras de arte y sobre todo lo que más lastima es el tráfico de personas. Toda esta modernidad tecnológica es la que tenemos que atacar. Tenemos que atacar también la flojera que han mostrado algunos países al no tener prácticamente temas de trata investigados. La ausencia de algunos países en este foro, por ejemplo, que no pueden arguir que es falta de dinero venir a estar presentes, sino la vergüenza de no tener números que demostrar. Y vuelvo a repetir, los números que trae México, salvo lo de los Estados Unidos, casi podríamos decir, con algún margen muy pequeño a equivocarnos, que México es el país que más sentencias de trata ha dictado en todo el mundo, desde luego sólo superado por los Estados Unidos. También comentó en su exposición que próximamente entra en vigor la reforma constitucional. ¿Cuál es la situación actual de México legalmente? Sí, la situación de México es una situación de un reto gigantesco. Los paradigmas que estamos enfrentando en este momento son verdaderamente cambiantes, drásticamente cambiados. Es decir, vamos a pasar de un sistema inquisitorio penal a un sistema en donde las partes litigarán los asuntos en forma pareja, es decir, un nuevo sistema de justicia penal. Enfrenta México muchísimos retos, no tengo duda que tendremos muchísimos problemas, pero tampoco tengo duda que las instituciones mexicanas podrán superar esos retos importantes que se nos van a enfrentar. Las reformas estructurales impulsadas por el presidente Peña han hecho que el tema de la justicia sea un tema que va a ser cambiado totalmente. Es decir, la justicia que recibe el presidente Peña en su administración es una justicia radicalmente diferente a la que va a entregar él al final de su presidencia. Tenemos cambios importantes. Tenemos un nuevo código procesal penal que es muy importante y que fue un esfuerzo legislativo brutal. Tenemos la reforma constitucional que va a entrar en vigor y que fue legislada con anterioridad. Tenemos un código procesal civil que va a entrar, que ya lo vamos a empezar a hacer, ya lo vamos a empezar a generar todos los especialistas en el tema procesal. Y tenemos reformas muy importantes en materia mercantil también en donde podemos terminar juicios, aunque parezca increíble, en menos de 15 días. Justamente, iba a esa pregunta. A veces hablar de temas legales para el ciudadano común resulta un poco complejo. Todos estos cambios legislativos, ¿cómo los va a percibir el ciudadano común? Por ejemplo, mencionó lo de los juicios en 15 días. ¿Cómo se puede sentir el mexicano protegido para poder denunciar? Que era una de sus propuestas el día de hoy. Sí, el acceso a la justicia en la República Mexicana es otro de los pasos que se está dando paulatinamente. Debo confesar con enorme sinceridad y honestidad y juicio autocrítico, el que todos estos cambios de justicia la ciudadanía no los percibe inmediatamente. Es decir, el cambio va a ser tan lento y la percepción de la justicia también va a ser tan lenta que no podemos pensar que en junio, que van a entrar en vigor todas estas reformas, vamos a amanecer con un nuevo despertar, con un sol más brillante, con una ciudad más clara o con un país más limpio. Eso no va a ser así. La percepción del cambio de justicia que se tiene en nuestro país, efectivamente, como lo he apuntado con anterioridad, va a ser un poco lento, pero el cambio va a ser brutal y va a ser radical. Y conforme la gente vaya entrando en contacto con estos juicios y este sistema de justicia y los vaya viendo, créeme que la percepción sí va a ser buena. Es decir, los que ven nuestros juicios, los que oyen nuestros juicios, pues ellos se dan cuenta de la velocidad y la celeridad y el porcentaje de satisfacción de la gente usuaria de nuestros tribunales es muy alto, muy bueno. En pocos minutos o en pocas horas, mejor dicho, vamos a tener la oportunidad de recibir al Papa Francisco en el cierre de la jornada del día de hoy. Va a poder conversar con él. ¿Qué le diría a Papa Francisco en ese encuentro? Bueno, en primer lugar y en segundo y en tercer lugar, que estamos todos los países muy agradecidos por su convocatoria, que este liderazgo que él ha emprendido está al margen de cualquier religión y que no importando la religión que sea, el problema es común y es universal. Yo al Papa Francisco le reconozco su liderazgo en este y en otros temas y bendigo el momento en que él decidió asomarse a este problema y ayudarnos a convocar lo que nunca se había hecho, una cumbre de jueces que sólo vieran este dramático problema que es la trata de personas, un negocio que ha estado escalando, que ha estado subiendo y repito, ya verán como algunos países, pues digo, a la exhortación que ha hecho el Papa Francisco, pues se van a poder a trabajar como no lo han hecho con anterioridad. Esto es parte entonces de las incidencias, el primer día de la jornada de la cumbre de los jueces y en breve vamos a encontrarnos con Papa Francisco. Soy Marinelli Stremamugno, yo influyo desde Roma. Gracias por ver el video.